¡Viva la policía! ¡Viva la unidad! ¡No hay una! ¡España solo hay una! ¡Viva España! ¡Viva la fuerza de la unidad del Estado! ¡Viva la reina del ejército! ¡Viva todos los que defiendan de España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡No estáis solos! ¡No estáis solos! ¡Viva la policía! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.